Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad al remozado gimnasio de la sede social del Club Almirante Brown desde la pujante ciudad de San Justo en el partido de La Matanza en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en minutos viviremos las alternativas de una nueva velada nacional en vivo para Argentina y toda América como siempre y desde hace 23 años con el tradicional estilo de boxeo de primera Abre esta cartelera pugilística, combate programado a la distancia de 4 rounds División Peso Super Welters se enfrentan en la esquina azul perteneciente al barrio Sildáñez en Capital Federal Registró en el pesaje oficial 69 kilos 450 gramos 6, 9, 450 Aquí está el combativo pugil porteño Con nosotros Alberto Leonel Ríos Y ahora en la esquina roja Perteneciente a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en la provincia del Chaco Pero habita en la ciudad de San Justo en la provincia de Buenos Aires Registró en la báscula 68 kilos 850 gramos 6, 8, 850 Aquí se presenta el temperamental pugil sáenz peniense Con nosotros Luis Gastón Montiel Será árbitro de este combate Antonio Salagosa Jurados el doctor Gustavo Contarelli Javier Geido y el doctor Jorge Luciano Gorini Combate de esquite 4 rounds, división peso Super Welters Lo primero que hay que rescatar de la noche Es la tremenda convocatoria que tenemos en Almirante Brown Aquí en San Justo en la sede social El abrazo para Gustavo Brancheri Para la gente de prensa Bueno, les recuerdo no aplicar golpes incorrectos Y el uso indebido de la cabeza Obedezcan mi orden de inmediato Cumplan con el reglamento Saludense Está muy lindo este escenario Esos rincones Abajo 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 Sentados señores Sentaditos Señoras y señores Sentados Castaño Sentados Vamos Vamos A boxear Ríos Espantaron Fuxi Negro Diestro Enfrente El More Montiel Con Castaño en el rincón Super vuelta en la categoría Pantalón Murguero Para Montiel Toma fondo con la derecha arriba Montiel Se planta Ríos Busca revancha De buena combinación abajo de Ríos El pura sangre Ríos Se van a sacar chispas estos Anota lo riesco Paso atrás para Montiel Pelea como sobrando la situación Montiel Ya le ganó una vez Hace poco más de un año y medio Veremos qué pasa hoy El Murguero con exceso de confianza en el arranque Cruz izquierda Montiel En el reparto Mete Ríos Es el retroceder a Montiel ¡Opa! Derecha y el Murguero a la lona ¿Lo anotaste? Te dije que se iban a sacar chispas ¿No? Derecha y el Murguero a la lona Estaba intentando que no se le lleve la silla Pero así Me puso El More Montiel al piso Y Ríos que lo quiere liquidar Lo quiere devorar Le queda minuto 20 Se para Castaño en el rincón Y le dice ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado More que Ríos pega! Un minuto para el cierre de la vuelta 1 Arrancó linda la noche en San Justo En el calor de San Justo Es un hervidero ¡Alto! ¡Alto! Ahí debajo a la derecha Brian Castaño gritando y gritando Para el Murguero Montiel ¡Para el More! 45 para el cierre ¡Cuidado la cabeza! ¡La cabeza luego! Esto es mucho de primera ¡Chocan cabezas! Sería bueno que no tengamos una autopista Atrás nuestra ¿No? Más o menos Si pasan a la chica no te quejarías 25 para el cierre Vuelta 1 Bajo el ritmo la temperatura La pelea Golpes ascendentes de Montiel Metió la derecha arriba ¡Alto! Repito Sobró el round Montiel y lo pagó ¡Rincones! Hay tarjeta en la voz de riesgo 10-8 para Ríos Se fue el primer asalto De este combate Que es A4 Que es revancha Como dijimos Con la victoria De Montiel Por puntos En aquella oportunidad En 4 asaltos El 14 de junio De 2013 Ahora arrancó Para Ríos Plano internacional Sábado 7 de marzo Xiu Jiming Ante Anath Rueng Por el título Mosca de la FIB Macao, China El olímpico Asiático Va a tener la chance mundialista Y el mismo día Pero en Las Vegas Keith Turman Va a enfrentar al fantasma guerrero Exponiendo el título Welter AMB Interino Vamos A boxear Voltados El More Montiel El pantalón largo Ríos en frente Ríos anda con el dedo En el gatillo Montiel Montiel ensayó un paso Murriero Podemos decir Que para muchos No le sirvió A Montiel Lo que tiene que hacer Es atacar Y conectar Como terminó El primer asalto Porque tiene una caída En contra Con reflejo Ríos Lo hace pasar de largo Montiel Y tira a la derecha Esa 4 asaltos De la pelea Ya tuvo una caída En la vuelta A 1 Al piso Fue el que está Cásticando Ahora Montiel Lo pone a Ríos Contra las hogas Pero salió bien Ríos Pero ahí Montiel Una buena combinación Una buena zurda Y una derecha Arriba Montiel Es el momento De Morriero Responde Ríos Dos minutos Le quedan La vuelta A 2 Se sacan Chispas Está buena La pelea Lindo combate Y ahora El more More Es parte De los rincones 1'44 1'43 Son la vuelta Nº2 Como boxeo De primera En esta producción De torneos Abre con izquierda Va con la derecha En cross Montiel Buen asalto 1'27 1'25 Crece Montiel Sí Da la sensación De que Ríos Fue La caída Que le infigió A su rival Y se quedó ¿No? Lo pone Un poco Montiel A Ríos Está muy clavado Contra las cuerdas El choqueño Que reside En Bulón Surmer Está mejor En esta vuelta Derecha En punta Derecha Hacienda De zurdo Chocodilla Quirando 40 segundos Esto es boxeo De primera En producción De torneos Acompañándolos A ustedes Por cuarta vez En la semana Desde el jueves Estamos con Tiro Rocheo Aquella derrota De Melián Condier Kir Por la tarde Para Zaragoza Ahora sin bigote El árbitro Zaragoza Derecha de Ríos Cerrando Es el capítulo 2 Stop Estabó Rincones Trabajan en ellos Como riesco 10 para Montiel 9 para Ríos Le dio vuelta El combate Con cintura Con buena apertura De mano izquierda El cross de derecha Como una de las armas Fundamentales Es cierto que Rui Bastante Pero Llegó el gasto Del combate Sin ningún lugar a duda Ríos Estático Contra las cuerdas Y no fue aquel Que terminó Tirándolo a Montiel En el asalto Inicial 14 de marzo En Quebec Canadá Mientras vemos a Brian Castaño Que él va a pelear El 13 Según nos contó Un día antes De Kovalev Jean Pascal Como decíamos En Quebec Por los títulos Medio pesado AMB De la Organización Mundial de Boxeo Y de la FIB También 19 para Ríos 18 para Montiel Todavía queda Media pelé Sábado 7 Es probable Que volvamos El cruce En Malvinas Argentinas Allí los pagos De Ricardo Quinteros Donde Tejerina Va a pelear Con David Romero A boxear Vuelta 3 Aquí tenemos A Ríos De Pantarón Fucsia Y Negro Un romp Para cada uno A Montiel De Pantarón No, no, no Eso no Ríos tiene buena gente También que lo ha querido apoyar Pero Montiel Se lleva a la mayoría Del público Suelto, suelto, suelto Sueltero Y una verdadera multitud Alto, alto, alto Alto, alto Venga, venga los dos Acá hablo yo nada más ¿Estamos? Yo solo, bloca ¿Estamos? Atrás Estamos bien Arriba del ring Hay que boxear Nosotros podemos hablar también Nosotros estamos abajo Está bien En el arranque de la vuelta 3 Está buscando el tiempo Montiel Está buscando los golpes ascendentes Se ha paralizado demasiado El boxeo de Ríos Debe encontrar movilidad El bonaerense Sería bueno que la noche arranque con un muñeco a la lona Casi quedó debiéndomelo esta mañana Pero En la última De Cóndores, Kazakistán Cumplió Fergovich cumplió Ante Ortega Los pesados Montiel Mete Encuentra su momento Y deja aire Como para la recuperación de Ríos Fijate Quizá también Él buscando el aire Sí Eso te iba a decir Justamente Y ahora Ríos lo lleva Apuro en pechón Contra las cuerdas Cruza en derechas Llega bien Montiel Con buen dibujo Tirando el gancho Derecha en punta de Montiel Que tiene mayor capacidad técnica que Ríos Y que sufrió una caída Pero después lo fue Superando a su rival Recordemos que en 2013 ya le había ganado Pero vamos a ver cómo termina Cruce de derechas Se va cerrando el capítulo 3 Pone izquierda también de Montiel Cabece a Montiel Acelera Ríos Las maderas del Tenki Pero dicen que faltan 10 Se cerrará Esta vuelta con Montiel Sacrullendo Disparando Un minuto de descanso Un minuto de ríos 10 para Montiel 9 para Ríos Ha sido superior Salvo en un pasaje Donde Montiel Bajó el ritmo En unos 30 o 40 segundos Pero lo cierto es que Montiel volvió A imponerse Por eso El combate está igualado En 28 Recordemos que en el primer round Cayó Montiel Y por eso Ríos Sacó ventaja 11 de abril Muy buena velada En Brooklyn Dani García Ante Lamont Peterson En categoría welter Y Andy Lee Frente a Peter Killing Muy buena velada Hablamos de De los campeones del mundo Killing Y hablar de Boxeadores de la valía De García Y de Peterson Aquí Último round A boxear Remolona la campana ¿No? Ríos pantalón Bucsia Montiel Un pantalón Gris y rojo Pero bien brillante Gira Montiel Se la quiere llevar antes Está el cierre Montiel Y también mira los rincones Mira la gente Dejemos el Omeguader y Pacquiao Eso No el 2 de mayo Me parece Pero bueno En fin A los nicolinos Miró el rincones Miró el rincones Pelé Montiel Pelé Cuarta vuelta Le mete Joe El Murguero Y se cruza con Ríos Que lo tira a la lona En la primera vuelta No sea cosa Que de tanto Cabecear el Murguero No sea cosa Que Ríos No se encuentra La puertita abierta Otra vez No tiene Fortaleza Ríos Ya en los envíos Como le ha costado La pelea a Ríos Tiene más puntería Montiel Aún contra las cuerdas La sobra Montiel Contra las cuerdas Es guapo Montiel Ríos Banca la parada Y avanza Derecho Montiel Arriba Ríos Que la aguanta Tira a la izquierda Se escude el cuerpo ¡Alto! Abrí Y pegue More Pegue Se escucha El ritmo de la gente Está boxeando Montiel Un minuto Le queda la contienda Y menos mal Porque están Exautos Fusilados Mucho golpe al aire Por más que Montiel Vamos mejor técnicamente Saca alguna ventaja Entre el cansancio Y los errores Se está yendo el combate Ese pasador de largo Montiel A Ríos Lo puso contra rencón neutral Y cuando parece su mejor momento Lo deja vivir de vuelta A Ríos 20 para el final Se quedó rápido Me parece Ríos Sin gasolina Porque si no Podría haberlo complicado más A Montiel Con su manera De sobrar el combate Como marcabas Low bat Para Ríos Que mete una derecha igual Otra derecha arriba Contra Montiel De tanto sobrarse Según costurrón En el cierre Montiel A eso me refería Señoras, señores Final del combate Ríos-Montiel Abriendo la noche De boxeo de primera 10 para Montiel 9 y medio para Ríos 38 Montiel 37 y medio Ríos Ahí lo da vuelta Lo castiga 1-2 Ahí también Con un golpe ascendente En fin Montiel Con el apoyo De su gente Ríos Que empezó muy bien Con caída De su rival incluida Pero Se fue desinflando 38 Montiel 37 y medio Ríos Esperamos por Jorge Brizuela Que tiene El fallo Del combate En cualquier momento Cuando Provenga Desde la mesa Pizca Mirá el murguero Cómo quedó Y este Ríos En un rato Sugar Pérez Con Alan Castaño A usted que le gustan Los pesados Madison Square Garden De Nueva York Donde usted estuvo También El 25 de abril Se abre para Vladimir Klitschko Brian Jennings El ucraniano Tiene Los títulos De la FIB De la organización Y de la asociación Mundial de boxeo En la máxima Categoría Y ahora Brizuela Y un amigos De boxeo De primera Luego de cuatro Asaltos intensos De pelea Los jueces Puntuaron De la siguiente manera Uno de ellos Javier Geido Vio la pelea 38 a 37 El doctor Jorge Luciano Gorini Puntuó 38 a 37 Puntos y medio Y el doctor Gustavo Contarelli Puntuó 38 a 37 Dándoles La victoria Por puntos En las tarjetas Y en decisión Unánime De presidencia Roque Sáenz Peña En la provincia Del Chaco Luis Gastón Montiel Ganó Montiel Ganó Murguero Ganó More Victoria Puntos cuatro Abriendo la noche De boxeo De primera Pausa 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 I más En la ventaja De Txeports Mar PERIendo la noche